En este momento no le puedo arrender, si lo desea puede dejar un mensaje después de reír la señal. Gracias. ¿Para qué quiero vivir con el corazón deshecho? ¿Para qué quiero la vida después de lo que me has hecho? Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste, pero luego con engaño espléndalo despedazaste. ¿Y por qué fuiste tan cruel? Si tu franqueza esperaba, ¿por qué jugaste conmigo? Prendas y te idolatrabas. Seguí guitarra, seguí, seguí como yo llorando, compañera hasta la muerte, seguí mi alma consolando. ¡Suscríbete al canal! Siempre del mundo olvidé, no es engaños y amarguras, pero lo que vos me hiciste prenda en mi alma perdura. No hay remedio, ya lo sé, ¿para qué voy a buscarlo? Tan deshecha tengo el alma, que inútil sería lograrlo. Cantando me pasaré, muy triste esta chacarera, puede ser que ya me alegre en el instante que muera. Seguí guitarra, seguí, brindo por lo que me hiciste, rasgando toda la noche la chacarera del triste.